Atrás quedó el amistoso en Canadá y se viene la hora de la verdad para la tricolor. Junio será un mes clave para llegar a Brasil 2014. Junio será un mes clave para intentar llegar a la Copa del Mundo. Con tres partidos eliminatorios, dos en nuestro país y uno como visitante, la tricolor podrá acercarse o alejarse del sueño mundialista, dependiendo de los resultados que obtenga. Después de los duelos ante Honduras, México y Panamá vendrá la Copa Oro, en la cual Jorge Luis Pinto posiblemente utilice un equipo alternativo y cuide algunas figuras claves, pues en septiembre se reiniciará la eliminatoria. Ya para ese momento, Costa Rica tendrá mayores o menores posibilidades de asistir a la cita brasileña. El 7 de junio, la Nacional recibirá a Honduras en el Estadio Nacional. El 11 del mismo mes viajará al Estadio Azteca para enfrentar a México. El 18 de junio recibirá a Panamá en el Estadio Nacional, iniciando la segunda ronda del hexagonal. Los tres primeros partidos de la Copa Oro presentan el 9 de julio ante la selección de Cuba, el 13 del mismo mes ante Belice y el 16 ante la selección de Estados Unidos. Posteriormente vendrán los cuartos de final, semifinales y una posible final de un torneo que Costa Rica nunca ha logrado ganar a lo largo de la historia.